¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Fantástico! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 Mira el amor, mira el que sienta me falta ya no sé vivir Mira el amor, mira el que sienta me falta ya no sé vivir Mira el amor, mira el amor, mira el que sienta me falta ya no sé vivir